Bueno, la primera sanción es que se inmovilizan y se prohíbe la comercialización de los mismos. Y bueno, además por estar dando de menos, se les aplica una sanción. En este caso estamos calculando que sea entre 80 y 100 mil pesos. No, porque apenas la verificación fue el día de ayer. Hay un procedimiento en el cual ellos tienen la oportunidad de ofrecer pruebas, de brindar alegatos, y después eso se lleva a cabo la sanción. Pero no ha habido hasta el momento ningún... No ha habido... Yo seguramente ayer, esto fue a las 9 y media de la mañana, estarán analizando para poder acudir aquí a la Profeco.